¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Aza el rapito! ¡Hablega ahora, vamos! ¡Nada de ustedes eran los campeones! ¡Más nacido, Miguel! ¿Cómo tuviste el atrevimiento de meterte en los negocios de Orlando Toledo? Miguel Pérez, ¿tú quieres jugar conmigo? ¿Tú quieres meterte en los negocios de Orlando Toledo? Pues, ¿sabes qué? Vas a pagar el precio porque no me he olvidado de ti. Y Chicano y Jeffrey, prepárese, porque esos títulos van a llegar donde tienen que llegar. Sí, al poder. Ha comenzado una guerra. Nosotros, la zona ilegal, acabamos con usted. ¡Milicante! ¡Milicante! ¡Tú quieres luchar con él! ¡Sabio Vega! ¿No sabe qué? ¡Eso no se le va a daño! ¡Porque tú no tienes licencia! ¡Sabio Vega! 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 Gracias por ver el video